Con la asistencia de todos los ediles y tras la aprobación del acta anterior, los proyectos presentados en el seno del cuerpo legislativo serán tratados en comisión. Corresponden al presupuesto y tarifaria 2016. El presupuesto para el próximo año será de 160.568.740 pesos. Ambas bancadas lo analizarán para luego aprobarlo en primera lectura. Le llegamos a un acuerdo de que el presupuesto lo vamos a pasar a comisión para que sea analizado. Vamos a recibir ahora el proyecto, lo analizamos en comisión para luego aprobarlo en primera lectura en la sesión que corresponda. El otro proyecto pasado a comisión establece las tarifas correspondientes para el próximo año. La nueva gestión de gobierno será la encargada de analizar e implementar las políticas tributarias. La tarifaria no sufre modificaciones puesto que eso lo vamos a dejar a criterio de la nueva gestión de gobierno para que en la comisión se lo trate, se le realicen las modificaciones correspondientes para luego ser aprobado. Finalizando la sesión, le dieron ingreso a una nota de cooperativa de servicios públicos de morteros donde solicitan una reunión con la comisión ADOC a los fines de evaluar y analizar las tarifas de los servicios de alumbrado público y agua potable para el próximo año. Sugirieron que la primera reunión sea el día martes 17 de noviembre.